Y creo que eso nos ha abierto al Infonavit la posibilidad de estar en todo Sonora, aumentar el número de créditos otorgados, aumentar la calidad de los mismos créditos, que los desarrolladores tengan mejores condiciones en épocas tan difíciles, que los notarios puedan ejercer su función con mayor oportunidad y sabiendo que hay un respaldo en la dirección de notarías. Y en fin, creo que eso es muy importante, por eso... Junto con la gobernadora, nosotros como diputados, Infonavit, sumándose a este esfuerzo de manera muy importante, llevamos a cabo acciones durante todo el mes encaminado a darle ese nivel que tiene el sector vivienda. De igual manera, cada año, desde que ella está aquí en Sonora, estamos recibiendo los presupuestos muy significativos para la inversión que se hace en el Estado. Les puedo decir que el último año de la administración anterior había un presupuesto de 19 millones de pesos, el cual la gobernadora presentó 200 millones de pesos, y al frente, la comisión de vivienda de nuestra amiga Elisa Yard, pues ella se ha encargado de que esa inversión se duplique y se triplique durante los dos años que ya tiene la administración actual, principalmente en el sector social, con el tema de los cuartos rosas. Y se ha creado una sinergia en cada una de las dependencias que están enfocadas al tema de vivienda. Estoy hablando de Sedatu, estoy hablando de Fonapo, de también una parte muy importante dentro de todo lo que significa la vivienda, bienes y concesiones. Cobes, que su cabeza de sector es la sedesón, al frente de un cajemense como lo es el ingeniero Rogelio Díaz Brown. Y pues nosotros como Congreso, haciendo la parte y dándole ese respaldo jurídico que necesita la gobernadora y todas las dependencias, pues para llevar a feliz término un sueño de muchos honorenses, como lo es tener casa propia, un lugar donde crear a sus familias. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por este tipo de eventos, por este acercamiento que se tiene con la gente que está necesitando y pidiendo este servicio. Y pues de igual manera nuestro compromiso para seguir trabajando de una manera unida. Gracias.